Recopilación de la semana 14 Si se hace en pleno diciembre, escucho Número 1 Se le advirtió Espera que pare del todo No, tranquilo que yo me hace tirar Se le dijo Es que a mi me gusta bajarme así Llega Navidad El puto se mató Número 2 Dejando huella Bueno, después de tanto trabajo ya casi terminamos este 2020 Permiso Ánimo pues muchachos No me fallezcan Permiso Se está quedando muy bacano el 2020 Pero yo todavía existo Soy el propio No nos podemos confiar que todavía está por ahí Le dejo una abuelita para que no me olviden La abuela Número 3 Los buñuelos No, 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 parcero Es que usted está todo enojado Y no, 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 no Así no es la cosa Entre los dos quedamos en hacer los buñuelos Y mire yo como me volví la cara con la harina Y a usted le tocó fritarlos Y se le explotó un buñuelito en la carita Pero a lo bien no es para tanto Número 4 Estamos en diciembre Aló, toda la pandemia pidiendo plata ¿Quién, yo? No, me, yo, me Nada, pero es que estamos en diciembre Hacerte el bobo Pues para tirar pólvora sin tener No, usted me tiene toda esa Ah, lo ha picado el marrano Véalo Ey, cuidado pues hermano Tira pues eso rápido, me Este hermano es como rarito Estaba salida porreando Ahora sí Número 5 ¿Qué gusta frío? Eh, vamos todos para afuera Háganle Vamos, vamos Cucho Primer Navidad afuera del país Gusticos que nos damos nosotros los pobres Para que hagamos un asado Cucho, no está haciendo como mucho frío No, qué gusta Vamos para adentro otra vez No, no, no Uy, si Cucho Oriné y se me congeló el chorro Así nos digan patos Es que para recoger leña Para hacer la natilla Éntrese, éntrese, éntrese Sí, señor Stor Vamos a congelar Eh, es puta viejo Un 25 de diciembre Cuando el verano comience en mi país